¡Dale, la neña! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Saca doble! ¡Ey, faltó una piba! ¡No sale! ¡Faltó un pibe! ¡Faltó un plano! ¡Vale, dale, dale! ¡En Güe, en Güe! ¡Va! ¡Eso! ¡Hagu! ¡Bien, banal, banal! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, dale! Federico, ponés a la alegría, son tus compañeros. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Vamos los varones! ¿Eh? Ponés a la alegría, Federico, son tus compañeros. ¡Vamos todos los varones! ¡Vamos! ¡Ves ya! ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡Uy! ¡Cuántos! ¡Qué son! ¡Va! 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 ¡Va!